Ella Ella Me peina el alma y me la enreda Va conmigo pero no sé dónde va Mi rival, mi compañera Que está tan dentro de mi vida Y a la vez está tan fuera Sé que volveré a perderme Y la encontraré de nuevo Pero con otro rostro y otro nombre Diferente y otro cuerpo Pero sigue siendo ella Que otra vez me lleva Nunca me responde Si al girar la rueda Ella Se hace fría y se hace eterna Un suspiro en la tormenta La que tantas veces le cambió la voz Gente que va y que viene y siempre es ella Que me miente y me lo niega Que me olvida y me recuerda Pero si mi boca se equivoca Pero si mi boca se equivoca Y al llamarle a nombre a otra A veces siente compasión Por este loco, ciego y loco corazón Sea lo que quiera Dios que sea Mi delito es la torpeza de ignorar Que hay quien no tiene corazón Y va quemándome y me quema Y si para ella A veces siente compasión Por este loco, ciego y loco corazón ¿Quién me dice si era ella? Y si la vida es una rueda Y va girando Y nadie sabe cuando tiene que saltar Y la miro Y si fuera ella Y si fuera ella Y si fuera ella Inmensas tempestades Tu mano era mía Tienes algo No sé qué es Hay tanto de melódico en tu fantasía Y un toque de misterio Y límite Conservo algún recuerdo Que no debería No sé ¿Qué puedo hacer? A todos nos ocurre Y la monotonía Nos gana la batalla ¿Alguna vez? ¿Alguna vez? ¿Alguna vez? ¿Alguna vez? Por eso vida mía Por el día a día Por enseñarme a ver el cielo más azul Por ser mi compañera Y darme tu energía No cabe en una vida Mi gratitud Por aguantar mis malos ratos Y manías Por conservar secretos En ningún babú Quiero ser por una vez Capaz de ganar Y de perder Perdona si me ves perder la compostura En serio te agradezco Que haya sido mía Si ves que mi canción Acaso no resulta Avísame y recojo La melancolía 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 Te dejaré una ilusión Envuelta en una promesa De eterna pasión Una esperanza pintada En un mar de cartón Un mundo nuevo que sigue Todo un día Un día lo pusiste Tú eres esa mujer ¿Por qué me siento Ese hombre capaz de querer? Viviendo cada segundo La primera vez Sabiendo que me quisiste Y todo aquello que me diste Conserva mi recuerdo De piratería Derrama los secretos Habrá aquel babú Sigamos siendo cómplices En compañía De aquello que me diste Bajo el cielo azul Por aguantar mis malos ratos Y manías Por conservar secretos Que me guardas tú Quiero ser por una vez Capaz de ganar Y de perder Perdón si alguna vez Guardé la compostura No sabes lo que ha sido Que haya sido mía Completo que agotaste Toda tu dulzura Pero no me pidas Niña la melancolía Te dejaré una ilusión En cuenta en una promesa De eterna pasión Y una esperanza pintada En un mar de cartón Un mundo nuevo que sigue Donde un día lo hiciste Tú eres esa mujer ¿Por qué me siento Ese hombre capaz de querer? Vivo cada segundo La primera vez Sabiendo que me quisiste Y todo aquello que me diste Y todo aquello que me diste No Un mundo nuevo que sigue Donde un día lo hiciste Tú eres esa mujer ¿Por qué me siento Ese hombre capaz de querer? Vivo cada segundo La primera vez Sabiendo que me quisiste Y todo aquello que me diste Ese hombre capaz de querer A la primera persona que me ayuda a comprender Pienso entregarle mi tiempo, pienso entregarle mi fe Yo no pido que las cosas me salgan siempre bien Pero es que ya estoy harto de perderte sin querer Sin querer A la primera persona que me ayude a salir De este infierno en el que yo mismo decidí vivir Le regalo cualquier tarde pa' los dos Lo que digo es que ahora mismo ya no tengo ni siquiera donde estar El oro pa' quien lo quiera, pero si hablamos de ayer Es tanto lo que he bebido y sigo teniéndose Al menos tú lo sabías, al menos no te decía Que las cosas no eran como parecían Pero es que a la primera persona que me ayude a sentir otra vez Pienso entregarle mi vida, pienso entregarle mi fe Aunque si no eres la persona que soñaba para ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer de los sueños? ¿Qué voy a hacer con aquellos besos? ¿Qué puedo hacer con todo aquello que soñamos? Dime dónde lo metemos ¿Dónde guardo la mirada que me diste alguna vez? ¿Dónde guardo las promesas? ¿Dónde guardo el ayer? ¿Dónde guardo, niña, tu manera de tocarme? ¿Dónde guardo mi fe? Aunque lo diga la gente, yo no lo quiero escuchar No hay más miedo que el que se siente cuando ya no sienten nada Niña, tú lo ves tan fácil, hay amor Pero es que cuanto más sencillo tú lo ves, más difícil se me hace A la primera persona que me ayude a caminar Pienso entregarle mi tiempo, pienso entregarle hasta el mar Yo no digo que sea fácil, pero niña Ahora mismo ya no tengo ni siquiera dónde está A la primera persona que no me quiera juzgar Pienso entregarle caricia que yo tenía a guardar Yo no pido que las cosas me salgan siempre bien Pero es que ya estoy harto de perderte Y a la primera persona que me lleve a la verdad Pienso entregarle mi tiempo, no quiero esperar más Yo no te entiendo cuando me hablas Es que es mala suerte Y tú dices que la vida tiene cosas así de fuertes Yo te puedo contar cómo es una llama por dentro Yo puedo decirte cuánto es que pesa su fuego Y es que amar en soledad es como un pozo sin fondo Donde no existe ni Dios, donde no existen verdades Es todo tan relativo como que estamos aquí No sabemos, pero amor, dame sangre pa' vivir Al menos tú lo sabías, al menos no te decía que las cosas no eran como parecían Y es que a la primera persona que no me quiera juzgar Pienso entregarle caricias que yo tenía a guardar Niña, tú lo ves tan fácil, hay amor Pero es que cuanto más sencillo tú lo ves, más difícil se me hace Seré a la primera persona que no me quiera juzgar Pienso entregarle caricias que yo tenía a guardar Yo no digo que sea fácil, pero niña Ahora mismo ya no tengo ni siquiera dónde estás Pero ni siquiera dónde estás Y aún así y ah y y y y y Tan pura la vida y tú Tan llena de paz y de luz Y solo se me ocurre amarte Llenas mi vida de luz Llenas el cielo, la tierra y el mar Y a mí tan solo se me ocurre amarte Existe un corazón que no resista Pero si lloras quiero que mis ojos Sigan cada lágrima tuya Hasta que la pierda de vista La miro a ella y te miro a ti Usa mi alma como una cometa Yo muero de ganas de enseñarte lo de mi alma Y solo se me ocurre amarte ¿Cómo va a ser eso? Si aún cuando sale la luna Y da mi ventana No te puedo dejar de querer Y solo se me ocurre amarte Yo quiero darte la alegría Y por darte algo importante Y solo se me ocurre amarte Y solo se me ocurre amarte Y solo se me ocurre amarte Tocale Que dura la vida y tú Tan llena de paz y de luz Y solo se me ocurre amarte Llenas mi vida de luz Pero resista mi amor No saques la pierna de vista La miro a ella y te miro a ti Usa mi alma como una cometa Y yo vuelo de ganas De enseñarte la manera de ir Y solo se me ocurre amarte ¿Cómo va a ser eso? Si aun cuando sale la luna Y a mi ventana No te puedo dejar de querer Hemos reído y llorado No sé Yo quiero darte la alegría Mi guitarra y mi poesía Y solo se me ocurre amarte ¿Cómo va a ser eso? 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 Si aun cuando sale la luna No te puedo dejar de querer Reído y llorado los tres No quiero darte mi alegría Quiero darte algo esforzante Y solo se me ocurre amarte Y solo se me ocurre amarte, mía Le, 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 le Le, 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 le Le, 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 le Le, 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 le Le, 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 le Le, 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 le Le, 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 le de frío, de este corazón, de este corazón, ya lo ves que no hay dos sin tres, que la vida va y viene y que no se le tiene y que se yo, pero miente ni aunque sea, dime que algo queda entre nosotros dos, que en tu habitación nunca sale el sol, ni existe el tiempo, ni el dolor, llévame si quieres la perder a ningún destino, sin ningún porqué. Ya lo sé, mi corazón que no ves, corazón que no siente, corazón que te miente, amor, pero sabes que en lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor por creer en ti, que fue de la ilusión y de lo bello que es vivir, para que me curaste cuando estaba herido, si hoy me dejas de nuevo el corazón partido, ¿y quién me va a entregar sus emociones?, ¿quién me va a pedir que nunca la abandone?, ¿quién me tapará esta noche si hace frío?, ¿quién me va a curar el corazón partido?, ¿quién llenará de primaveras desde enero?, y bajará la luna para que juguemos, dime si tú te vas, dime cariño mío, ¿quién me va a curar el corazón partido?, este corazón partido. Comparte el corazón, comparte el corazón Dar solamente aquello que te sobra nunca fue compartir sino darle amor Si no lo sabes tú, te lo digo yo Después de la tormenta siempre llega la calma pero sé que después de ti, después de ti no hay nada ¿Para qué me curaste cuando estaba herido? Si hoy me dejas de nuevo el corazón partido ¿Y quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero? ¿Y bajará la luna para que juguemos? ¿Y si tú te das mi cariño mío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? Pero tú también Yo sigo pretendiendo desnudar A media luz tu intimidad Y vestir mi piel Sabes aprovecharte de la luz que desprendo al mirarte Mi habitación en silencio está Templado el aire y yo Que pienso en soledad Locamente enamorado No sé qué es lo que me pasa Pero solo puedo pensar en ti Locamente enamorado Locamente enamorado Todo irá bien, ya verás Me digo porque quiero estar convencido Son tan fuertes tus miradas Elegantes y estudiadas Yo soy solo un adolescente Pero entraré en tu mente Pisando fuerte, pisando fuerte Compartiendo las miradas Con las luces apagadas Empiezo a sentirme yo mismo A sentirme más seguro Pisando fuerte, pisando fuerte Compartiendo las miradas Con las luces apagadas Empiezo a sentirme yo mismo A sentirme más seguro Pisando fuerte, pisando fuerte Es tan bonito esto de soñar Tan violenta la verdad Ya no puedo más Pero ya me conoces Pero ya me conoces Y aunque todo se hunda Yo seguiré a tu piel En pie Son tan fuertes tus miradas Elegantes y estudiadas Yo soy solo un adolescente Pero entraré en tu mente Pisando fuerte, pisando fuerte Compartiendo las miradas Con las luces apagadas Empiezo a sentirme yo mismo A sentirme más seguro Pisando fuerte, pisando fuerte Son tan fuerte, pisando fuerte Son tan fuertes tus miradas Elegantes y estudiadas Yo soy solo un adolescente Pero entraré en tu mente Pisando fuerte, pisando fuerte Yo soy solo un adolescente Pero entraré en tu mente Pisando fuerte, pisando fuerte Amiga mía, lo sé Solo vives por él Que lo sabe también Pero él no te ve como yo Suplicarle a mi boca Que diga que me ha confesado Entre copas Que es con tu piel Con quien sueña de noche Y que enloquete con cada botón Que te desabroches Pensando en sus manos Él no te ha visto temblar Esperando Una palabra, algún gesto, un abrazo Él no te ve como yo Suspirando Con los ojitos abiertos De par en par Escucharme, nombrarle Amiga mía, lo sé Y él también Amiga mía, no sé Decir ni qué hacer Para verte feliz Ojalá pudiera mandar en el alma Que la libertad Que es lo que a él no hace falta Tirarte los bolsillos de guerras ganadas De sueños e ilusiones renovadas Yo quiero regalarte una poesía Tú piensas que estoy dando las noticias Amiga mía Amiga mía, ojalá algún día Escuchando mi canción De pronto entiendas Que lo que nunca quise Fue contar tu historia Lo que pudiera resultar conmovedora Pero perdona Amiga mía No es inteligencia Ni sabiduría Esta es mi manera De decir las cosas No es que sea mi trabajo Es que es mi idioma Y amiga mía Princesa de un cuento infinito Amiga mía Tan solo pretendo que cuentes conmigo Amiga mía A ver si uno de estos días Por fin aprendo A hablar sin tener Que dar tantos rodeos Que toda esta historia Me importa porque eres mi amiga Amiga mía Lo sé Solo vives por él Que lo sabe tan bien Pero él no te ve como yo Suplicarle a mi boca Que diga que me ha confesado Entre copas Que es por tu piel Con quien sueña de noche Amiga mía No sé qué decir Ni qué hacer Para verte feliz Ojalá pudiera mandar en el alma Pues la libertad Que es lo que a él le hace falta Quedarte los bolsillos De guerras ganadas De sueños e ilusiones renovadas Yo quiero regalarte una poesía Tú piensas que estoy dando las noticias Amiga mía Princesa de un cuento infinito Amiga mía Tan solo pretendo que cuentes conmigo Amiga mía A ver si uno de estos días Por fin aprendo A hablar sin tener Que dar tantos rodeos Que toda esta historia Me importa porque eres mi amiga Amiga mía Te deseo Y llegas a desesperar Es tan grande lo que siento por ti Que tenerte no basta Que es esto que me invita a vivir Que me da la ilusión Que será esa fuerza Que a todos nos une de dos en dos Será la fuerza del corazón Hace que Te abrace y los cuerpos lleguen a estorbar Tiemblo solo con la idea de Debo rozar tus labios llenos De besos nuevos No puedo dormir No robas mi tranquilidad Alguien ha abordado tu cuerpo Con hilos de mi ansiedad De cinturón tus piernas cruzadas En mi espalda y reloj Donde tus dedos son las agujas Y dan cuerda a este motor Que es la fuerza del corazón Y es la fuerza que te lleva Que te busca y que te llena Que te arrastra y que te hace Es un sentimiento casi una obsesión Si la fuerza es del corazón Es algo que te ríe Una descarga de energía Que te va quitando la razón Te hace enropezar Te crea confusión Seguro que es la fuerza del corazón Es la fuerza que te lleva No puedo pensar Tendría que cuidarme más Como poco pierdo la vida Y luego me la vas ¿Qué es lo que va cegando al amante Que va por ahí, Señor? Y no es más que un chiquillo travieso Provocado Será la fuerza del corazón No, no, no Y es la fuerza que te lleva Que te busca y que te llena Que te arrastra y que te acerca a Dios Es un sentimiento casi una obsesión Si la fuerza es del corazón Es algo que te ríe Una descarga de energía Que te va quitando la razón Te hace enropezar Te hace enropezar Te crea confusión Seguro que es la fuerza del corazón Es la fuerza que te lleva Que te empuja y que te llena Que te arrastra y que te acerca a Dios Es un sentimiento casi una obsesión Y es un sentimiento casi una obsesión Si la fuerza es del corazón Es algo que te ríe Una descarga de energía Que te va quitando la razón Te hace enropezar Te crea confusión Seguro que es la fuerza del corazón Seguro que es la fuerza del corazón Es la fuerza que te lleva Que te arrastra y que te acerca a Dios Es un sentimiento casi una obsesión Si la fuerza es del corazón No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Ya no duele Porque al fin ya te encontré Hoy te miro Y siento mil cosas a la vez Mira si busqué, mira si busqué Tengo tanto que aprender Todo lo que tengo es tu mirada De mis recuerdos Salen brisas a abordar Las locuras Que tú me quieras regalar Mira si busqué, mira si busqué Tengo tanto para dar Reconozco puertas que yo sé Se abren solamente Alguna vez Así de poco Así de poco ¿Desde cuándo te estaré esperando? ¿Desde cuándo estoy buscando? Mi mirada en el firmamento Estás temblando Te he buscado en un millón de auroras Y ninguna vez Y ninguna me enamora Como tú sabes Y me he dado cuenta Y me he dado cuenta ahora Puede parecer Acredimiento Pero es puro sentimiento Dime por favor tu nombre Yo te llevo Por las calles Y me he dado cuenta Vamos a correr Vamos lejos Más allá de lo que creí Y si pregunto bien Si pregunto mal Tengo tanto que ofrecer Abro puertas que alguien me cerró Y no busco Y no busco más sentido A mi dolor Mira no me vuelvas loco ¿Desde cuándo te estaré esperando? ¿Desde cuándo estoy buscando? Mi mirada en el firmamento va temblando Te he buscado en un millón de auroras Y ninguna me enamora Como tú sabes Y me he dado cuenta ahora Puede parecer atrevimiento Pero es puro sentimiento Dime por favor tu nombre No me vuelvas loco ¿Desde cuándo te estaré esperando? ¿Desde cuándo estoy buscando? Tu mirada en el firmamento va temblando Te he buscado en un millón de auroras Y ninguna me enamora Y al final cuando te encuentro Estaba sola Te he buscado en un millón de auroras Y ninguna me enamora Y ninguna me enamora Te he buscado en un millón de auroras Ahora que crujen las patas de la mecedora Y hay nieve en el televisor Ahora que llueve en la sala y se apagan Las velas de un cielo que me iluminó Ahora que corren los lentos derramando trova Y el mundo rin rin despertó Ahora que truena un silencio feroz Ahora nos entra la tos Ahora que hallamos el tiempo Podemos mirarnos detrás del rencor Ahora te enseño de dónde vengo Y las piezas rotas del motor Ahora que encuentro mi puerto Ahora me encuentro tu duda feroz Ahora te enseño de dónde vengo Y de qué tengo hecho el corazón Vengo del aire Que te secaba a ti la piel mi amor Yo soy la calle Donde te lo encontraste a él No me compares Más que a la tierra en un pincel por ti Y perdona Que yo no me parezco a él Ni a él ni a nadie Que yo no me parezco a él Ahora que saltan los gatos buscando las obras Maullas la triste canción Ahora que tú te has quedado sin palabras Comparas, comparas con tanta pasión Ahora podemos mirarnos sin miedo Al reflejo en el retrovisor Ahora te enseño de dónde vengo Y las heridas que me dejó el amor Ahora no quiero espadientos Tan solo una charla tranquila entre nos Si quieres te cuento por qué te quiero Y si quieres cuento por qué no Vengo del aire Que te secaba a ti la piel mi amor Soy de la calle Donde te lo encontraste a él No me compares Más que a la tierra en un pincel por ti Y perdona Que yo no me parezco a él Ni a él ni a nadie Que alguien me seque de tu piel mi amor Que no seas clave Y que te borren de mi cien Que no me hables Que alguien me seque de tu piel mi amor Que no seas clave Que no seas clave Que soy tu alma Tú eres mi aire hombre Y que no sepa que tu piel mi amor No me hagas la pincel por qué te quiero que nos separe si se puede que nos des made un tiente que nos separe quien teme yo soy mi hara y tures suerte que nos separe si es tus suerte que nos des madeun tiente que nos separe quien teme yo soy tu suerte 해�a Acércate Acércate un poco más No tengas miedo a la verdad Y cuando llegue la mañana y salga el sol Tú volverás a mi lado y gano yo Y ahora vete, 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 vete Vete y pásatelo bien Por nosotros dos No, corazón, te lo agradezco, pero no Te lo agradezco, mira, niña, pero no Yo ya logré dejarte aparte No hago otra cosa que olvidarte Te lo agradezco, pero no Te lo agradezco, mira, niña, pero no Te lo agradezco, corazón, pero no Acércate Un poco más No ves que el tiempo se nos va La rienda suelta lo que sientes Si no lo haces, mala suerte Porque al final, si no lo ves Puede que no me escuches Pero lo diré, pero lo diré Y cuando salga el sol y llegue la mañana Yo volveré a tu lado, a tu lado No tomas ganas ganas y habrá Vete, 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 vete Vete y pásatelo bien Nosotros dos Te lo agradezco, pero no Te lo agradezco, mira niño, pero no Yo ya logré dejarte aparte No hago otra cosa que olvidarte Te lo agradezco, pero no Te lo agradezco, mira niño, pero no Yo ya logré dejarte aparte No hago otra cosa que olvidarte Tengo conciencia del daño que te hice Pero al mismo tiempo no me siento Responsable de lo que pudiste Pensar que fue coraje No fue nada más que miedo Te lo agradezco, pero no Te lo agradezco, mira niño, pero no Yo ya logré dejarte aparte No hago otra cosa que olvidarte Te lo agradezco, pero no Te lo agradezco, mira niño, pero no Yo ya logré dejarte aparte No hago otra cosa que olvidarte No hay otra cosa que olvidarte corazón Por la mañana temprano, luego en la tarde, en la noche Cuando estoy en el vacilo, no puedo nada más que olvidarte corazón Te lo agradezco, pero no Te lo agradezco, mi niño, pero no Yo no voy a dejarte aparte No hay otra cosa que olvidarte Te lo agradezco, pero no Yo ya te he dejado aparte, ahora ya no necesito más de mí Yo ya no voy a dejarte aparte No me vale que me vengas así llorando Te lo agradezco, tus ojos lindos, tu cuerpo bello Comida, niña, pero no Al lado mío, siempre, corazón Que cuando salga el sol, yo estaré ahí Ahora vete, vete, vete al vacilo O este noche Es bonita esa ciudad Para ir de vacaciones Y el hotel era verdad Que es tan romántico y lujoso Como en la publicidad Con esas playas de las fotos En Madrid está lloviendo Y todo sigue como siempre Solamente que no estás Y el tiempo pasa lentamente Estoy loco porque vuelvas Hace tanto que te fuiste No te irás a enamorar Allí Lo prometiste Por favor Cuando puedas llámame Tú, mi soledad Y yo Sin ti no nos llevamos bien Me paso el día planeando Nuestro encuentro imaginar Besaré Como nadie en este mundo Te beso Te amaré Con el cuerpo y con la mente Con la piel y el corazón Que hoy de pronto te esperamos Mi soledad Y yo Te besaré Como nadie en este mundo Te beso Te amaré Con el cuerpo y con la mente Con la piel y el corazón Muy de pronto te esperamos Mi soledad Y yo Ya no te entretengo más Sé que te está esperando alguien Dile que debe hablar más bajo Al que ha dicho que no tardes Solo un último favor Te pido Antes de colgar Dile que te cuide mucho Me prometes que lo harás Y ahora cálmate Que no note que has llorado Disimula que estás bien Como yo lo hago Y nunca seguiré pensando En nuestro encuentro invadilado Te besaré Como nadie en este mundo Te besaré Te amaré Con el cuerpo y con la mente Con la piel y el corazón Vuelvo pronto Vuelvo pronto Te esperamos Mi soledad Y yo Como nadie en este mundo Te besaré Te amaré Con la piel y el corazón De pronto te esperamos Mi soledad Ya ves mi edad Es tan difícil de llevar Mezcla de pasión Mi ingenuidad Difícil controlar Tú siempre tan fantástica Y yo sé Que tengo mucho que aprender Pero tú también Yo sigo pretendiendo Yo sigo pretendiendo desnudar A media luz tu intimidad Y vestir mi piel Sabes aprovecharte de la luz Que dependo al mirarte Mi habitación en silencio está Templado el aire Y yo Que pienso en soledad Locamente enamorado Locamente enamorado No sé qué es lo que me pasa Pero solo puedo pensar en ti Locamente enamorado Locamente enamorado Locamente enamorado Locamente enamorado Todo irá bien Ya verás Me digo Porque quiero estar Convencido Son tan fuertes tus miradas Elegantes y estudiadas Yo soy solo un adolescente Pero entraré en tu mente Pisando fuerte Pisando fuerte Compartiendo las miradas Con las luces apagadas Empiezo a sentirme yo mismo A sentirme más seguro Pisando fuerte Pisando fuerte Pisando fuerte Compartiendo las miradas Con las luces apagadas Empiezo a sentirme yo mismo A sentirme más seguro Pisando fuerte Pisando fuerte Es tan bonito Esto de soñar Tan violenta la verdad Ya no puedo más Pero ya me conoces Y aunque todo se hunda Yo seguiré a mi piel En pie Son tan fuertes tus miradas Elegantes y estudiadas Yo soy solo un adolescente Pero entraré en tu mente Pisando fuerte Pisando fuerte Compartiendo las miradas Con las luces apagadas Con las luces apagadas Empiezo a sentirme yo mismo A sentirme más seguro Pisando fuerte Pisando fuerte Pisando fuerte Pisando fuerte Son tan fuertes Son tan fuertes tus miradas Elegantes y estudiadas Yo soy solo un adolescente Pero entraré en tu mente Pisando fuerte Yo soy solo una adolescente pero entraré en tu mente Pisando fuerte, pisando fuerte Y el hotel era verdad, que es tan romántico y lujoso Como en la publicidad, con esas playas de las fotos En Madrid está lloviendo y todo sigue como siempre Solamente que no estás y el tiempo pasa lentamente Estoy loco porque vuelvas hace tanto que te fuiste No te irás a enamorar allí, lo prometiste Por favor, cuando puedas llámame Que mi soledad y yo, sin ti no nos llevamos bien Me paso el día planeando Nuestro encuentro imaginar Besaré como nadie en este mundo te besó Te amaré con el cuerpo y con la mente Con la piel y el corazón Que hoy de pronto te esperamos Mi soledad y yo Mi soledad y yo Mi soledad y yo Te besaré Como nadie en este mundo te besó Te amaré Con el cuerpo y con la mente Con la piel y el corazón Vuelve pronto, te esperamos, mi soledad y yo Ya no te entretengo más, sé que te está esperando alguien Dile que debe hablar más bajo, al que ha dicho que no tardes Solo un último favor te pido, antes de colgar Dile que te cuide mucho, me prometes que lo harás Y ahora cálmate, que no note que has llorado Disimula que estás bien, como yo lo hago Y mientras seguiré pensando En nuestro encuentro imaginado Te besaré, como nadie en este mundo te besó Te amaré con el cuerpo y con la mente Con la piel y el corazón Vuelve pronto, te esperamos Mi soledad y yo Como nadie en este mundo te besó Te amaré con la piel y el corazón Mi soledad y yo Mi soledad y yo Te besaré, como nadie en este mundo te besó Te amaré con el cuerpo y con la mente Con la piel y el corazón Y de pronto te esperamos Mi soledad y yo No, 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 no No, no, no No, no, no Amiga mía lo sé Solo vives por él Que lo sabe también Pero él no te ve como yo suplicarle a mi boca Que diga que me ha confesado entre copas Que es con tu piel con quien sueña de noche Y que enloquete con cada botón que Te desabroches pensando en sus manos Él no te ha visto temblar esperando Una palabra, algún gesto, un abrazo Él no te ve como yo suspirando Con los ojitos abiertos de par en par Escuchar de nombrarle Ay amiga mía lo sé y él también Amiga mía no sé decir ni qué hacer Para verte feliz Ojalá pudiera mandar en el alma La libertad que es lo que a él le hace falta Tirarte los bolsillos de guerras ganadas De sueños e ilusiones renovadas Yo quiero regalarte una poesía Tú piensas que estoy dando las noticias Amiga mía, ojalá algún día escuchando mi canción de pronto entiendas Que lo que nunca quise fue contar tu historia Aunque pudiera resultar conmovedora Pero perdona Pero perdona, amiga mía Amiga mía, no es inteligencia ni sabiduría Esta es mi manera de decir las cosas No es que sea mi trabajo, es que es mi idioma Y amiga mía, princesa de un cuento infinito Amiga mía, tan solo pretendo que cuentes conmigo Amiga mía, a ver si uno de estos días Por fin aprendo a hablar sin tener que dar tantos rodeos Que toda esta historia me importa porque eres mi amiga Amiga mía, no sé Solo vives por el que lo sabe tan bien Pero el no te ve como yo Suplicarle a mi boca Que diga que me ha confesado entre copas Que es por tu piel con quien sueña de noche Amiga mía, no sé qué decir ni qué hacer Para verte feliz Ojalá pudiera mandar en el alma Pues la libertad que es lo que a la hace falta Quedaste los bolsillos de guerras ganadas De sueños e ilusiones renovadas Yo quiero regalarte una poesía Tú piensas que estoy dando las noticias Amiga mía, princesa de un cuento infinito Amiga mía, tan solo pretendo que cuentes conmigo Amiga mía, a ver si uno de estos días Por fin, por fin aprendo Por fin aprendo a hablar sin tener que dar tantos rodeos Que toda esta historia Que toda esta historia No importa porque eres mi amiga Amiga mía, tan solo pretendo que cuentes conmigo Amiga mía, princesa de un cuento infinito Amiga mía, tan solo pretendo que cuentes conmigo Amiga mía, a ver si uno de estos días Por fin, por fin aprendo a hablar sin tener que dar tantos rodeos Que toda esta historia Me importa porque eres mi amiga A la primera persona que me ayuda a comprender Pienso entregarle mi tiempo, pienso entregarle mi fe Yo no pido que las cosas me salgan siempre bien Pero es que ya estoy harto de perderte sin querer A la primera persona que me ayude a salir De este infierno en el que yo mismo decidí vivir Le regalo cualquier tarde pa' los dos Lo que digo es que ahora mismo ya no tengo ni siquiera donde estar El oro pa' quien lo quiera Pero si hablamos de ayer Es tanto lo que he bebido Y sigo teniendo sed Al menos tú lo sabías Al menos no te decía que las cosas no eran como parecían Pero es que a la primera persona que me ayude a sentir otra vez Pienso entregarle mi vida Pienso entregarle mi fe Aunque si no eres la persona que soñaba para ¿Qué voy a hacer nada? ¿Qué voy a hacer de los sueños? ¿Qué voy a hacer con aquellos besos? ¿Qué puedo hacer con todo aquello que soñamos? Dime dónde lo metemos Dónde guardo la mirada que me diste alguna vez Dónde guardo las promesas Dónde guardo el ayer Dónde guardo, niña, tu manera De tocarme Dónde guardo mi fe Aunque lo diga la gente Ya no lo quiero escuchar No hay más miedo que el que se siente cuando ya no siente nada Niña, tú lo ves tan fácil Hay amor Pero es que cuanto más sencillo tú lo ves Más difícil se me hace A la primera persona que me ayude a caminar Pienso entregarle mi tiempo Pienso entregarle hasta el mar Yo no digo que sea fácil Pero niña, ahora mismo ya no tengo ni siquiera dónde estás A la primera persona que no me quiera juzgar Pienso entregarle caricia que yo tenía a guardar Yo no pido que las cosas me salgan siempre bien Pero es que ya estoy harto de perderte Y a la primera persona que me lleve a la verdad Pienso entregarle mi tiempo No quiero esperar más Yo no te entiendo cuando me hablas Que es mala suerte Y tú dices que la vida tiene cosas así de fuertes Yo te puedo contar cómo es una llama por dentro Yo puedo decirte cuánto es que pesa su fuego Y es que amar en soledad es como un pozo sin fondo Donde no existe ni Dios, donde no existen verdades Es todo tan relativo como que estamos aquí Lo sabemos, pero amor, dame sangre pa' vivir Al menos tú, al menos tú lo sabías Al menos no te decía que las cosas no eran como parecían Y es que a la primera persona que no me quieras juzgar Pienso entregarle caricias que yo tenía a guardar Niña, tú lo ves tan fácil, hay amor Pero es que cuanto más sencillo tú lo ves Más difícil se me hace Seré a la primera persona que no me quieras juzgar Pienso entregarle caricias que yo tenía a guardar Yo no digo que sea fácil, pero niña Ahora mismo ya no tengo ni siquiera dónde estar Ni siquiera dónde estar Oh, 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 oh Oh, 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 oh La fuerza que a todos nos une de dos en dos Será la fuerza del corazón Hace que te abrace y los cuerpos lleguen a estorbar Tiemblo solo con la idea de abrazar Tus labios llenos de besos nuevos No puedo dormir, robas mi tranquilidad Alguien ha bordado tu cuerpo con hilos de mi ansiedad De cinturón, de cinturón, tus piernas cruzadas Si la fuerza es del corazón Es algo que te libra, descarga de energía Que te va quitando la razón Te hace tropezar, te crea confusión Seguro que es la fuerza del corazón Es la fuerza que me lleva No puedo pensar Tendría que cuidarme más Como poco pierdo la vida y luego me la das Que es lo que va cegando al amante Que va por ahí, señor Y no es más que un chiquillo travieso Provocado Será la fuerza del corazón No, no, no Y es la fuerza que te lleva Que te empuja y que te llena Que te arrastra y que te acerca a Dios Es un sentimiento, casi una sesión Si la fuerza es del corazón Es algo que te libra, descarga de energía Que te va quitando la razón Te hace tropezar, te crea confusión Seguro que es la fuerza del corazón Es la fuerza que me lleva Que te empuja y que te llena Que te arrastra y que te acerca a Dios Es un sentimiento, casi una sesión Si la fuerza es del corazón Es algo que te guía, una descarga de energía Que te va quitando la razón Te hace tropezar, te crea confusión Seguro que es la fuerza del corazón Es la fuerza que me lleva Que te arrastra y que te acerca a Dios Es un sentimiento, casi una sesión Si la fuerza es del corazón Es un sentimiento, casi una sesión Es un sentimiento, casi una sesión Subtítulos en corajos Es un sentimiento, casi una sesión Es un sentimiento, casi una sesión Gracias por ver el video.